Corte informativo Notimex En junio de 2017, el indicador global de la actividad económica creció 2.4% con relación igual al mes del año pasado, con cifras desestacionalizadas, su mayor alza para un mes similar desde 2014 y en línea con lo esperado. El presidente Donald Trump realizó su primera visita a la frontera con México para supervisar las labores de vigilancia fronteriza en Yuma, Arizona, un área donde la inmigración indocumentada ha sido reducida en un 70%. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a poner un alto a la violencia contra las mujeres y las niñas, a erradicarla y a castigar a los responsables de este flagelo. María Regina Apodaca Moreno, estudiante de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó una estancia en el Centro de Investigación AMES de la NASA, lo que le permitió desarrollar un modelo a escala de helicóptero que volará en Marte. De acuerdo con el periódico británico The Sun, un grupo de hackers encontró documentos que acusan a la FIFA de ocultar el dopaje de varios jugadores durante la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010. La banda estadounidense de rock alternativo Linkin Park organiza una presentación para sus seguidores en conmemoración de su fallecido compañero Chester Bennington. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, inauguró la primer Feria Internacional de Libro Universitario en el Centro de Exposiciones y Congresos de esta institución, donde subrayó que ese encuentro sirve para afianzar vínculos y enriquecer relaciones entre universidades. Notimex, comunicación global.